Que yo estoy segurísimo que Torne es un tipo de derecho. Torne se ha visto presionado por el presidente y a mí me lo ha dicho. Esto era una porquería. Torne es bastante más expresivo en persona que lo que es en televisión. Y es una persona bien directa. No enterner a Torne es tener un problema grave, porque el tipo habla muy claro. Pero si el propio Vizcarra estaba en desacuerdo, explíqueme usted cómo entiende toda esta presión y toda esta campaña mediática en donde termina usted indiscuido en compra de ventas de carros de su hijo y de su esposa, que supuestamente usted es un evasor tributario y por eso lo votan. Porque usted entiende hoy por qué se le presiona a Chavarri. ¿No le parece muy similar? ¿Son los mismos actores y las mismas mañas para sacar a Chavarri como lo sacaron usted? Sí, definitivamente son los mismos operadores, el mismo grupo que está operando ahora que pretende sacar al fiscal de la Nación. Entonces, porque es el mismo modo operando, entrar a la vía personal, los estudios, la parte del trabajo, y comenzar a presionar por medio de los medios de prensa conocidos, ese grupo conocido que hay de medios de prensa, y día a día, en mi caso, pues, fueron 45 días que todos los días, cada 40 minutos en Canal N sacaban, contarlo, se tiene que ir, contarlo, vendía carros, contarlo, su departamento, compró casas, compró... Era dueño de todo el mundo. ¿Y usted cómo no está preso si es tan delincuente? Mi proceso de investigación está en la fiscalía, espero que se lo sepan prontamente, pero sí me han perjudicado, pues, en mi vida personal, profesional, incluso hasta el modo superante de los estudios, ¿no? Pusieron en duda mis estudios en la Universidad de San Agustín, que plagié, falsifiqué, y al final la universidad se ha pronunciado, indicando, pues, de que nunca puse... Esto como la nota de Chávarri. Que nunca puse en duda mis estudios. Usted no le habrá vendido ningún carro a Chávarri, ¿no? No, felizmente que no. Pero a ver, entonces, ¿cómo puede estar seguro el actual Contralor de la República, Nelson Schack? Porque usted lo conoce a Nelson Schack, no de ayer. Lo conozco de Nelson Schack cuando era el director de presupuesto público de Fernando Zavala, de PPK, porque el grupo era PPK primer ministro, Zavala ministro de Economía, y Schack director de presupuesto público. Desde ahí lo conozco, porque yo trabajaba en administración y despachaba con el presupuesto público de Nelson Schack. ¿Y qué ha hecho Nelson Schack con respecto al Chinchero? ¿Ya no tiene nada que hacer? Ahí va mi principal preocupación, y voy a los comentarios del señor Alfredo Torne del día y anoche en Cuarto Poder. Que dicho sea de paso, llamé para hacer la aclaración, pero creo que era muy tarde para hacerlo por la hora. Bueno, dice... No lo dejaron salir al aire en Cuarto Poder. No, no me dejaron salir anoche. ¿Qué pasó? Dice Alfredo Torne. La Contraloría ha hecho tres auditorías a proyectos chincheros. Tres. Dos de ellas dicen que sí hubo tasa de interés, y Alarcón dice que no hubo tasa de interés. Entonces, como diciendo, incluso la periodista le dijo, o sea, dos a uno. ¿Y usted cree que de repente tiene un sesgo político, alguna fuerza extraña lo está digitando al hombre? Definitivamente rechazo contundentemente eso, porque yo soy un técnico que trabajo, y siempre he trabajado en base a lo que dicen los informes, lo que dicen los auditores de la Contraloría. Lo que está pasando ahora en la Contraloría, como se ha puesto a Nelson Chávez, que es su gente de confianza ya del Ejecutivo, lo que se ha estilado todos los tiempos en el Perú, de poner un Contralor de confianza del Ejecutivo, un amigo, entonces conmigo yo, era incómodo, yo no era amigo de PPK, era un Contralor incómodo para él, ¿no? O sea, la primera que me pedía un favor, oye, saca el informe sincero como debe ser, favorero a nosotros, no lo hice, entonces definitivamente me metieron como si es increíblemente hacha, ¿no? Gracias.